¿Qué será de mi vida sin tu amor? ¿Dónde está tu sonrisa? ¿Qué da vida? ¿Dónde están tus locuras, tus manías? ¿Qué serán en la mañana cuando sepa que no están negros? Se han vuelto mis días sin tu amor, se detiene un momento el corazón ¿Qué será de mis sueños sin tu voz? ¿Dónde está la alegría que da vida? ¿Dónde están tus locuras, tus fantasías? ¿Qué será cuando la noche se dé cuenta que no estás? ¿Tu color serán mis días sin tu amor? Se detiene un momento el corazón ¿Qué será de mi vida sin tu amor? Buscará tu recuerdo el corazón Y no basta decirte adiós Para comprender tu olvido ¿Qué será de mis sueños sin tu voz? Buscará tu recuerdo el corazón Y no basta una lágrima Para decirte adiós ¿Qué será cuando la noche se dé cuenta que no estás negros sin tu voz? Buscará tu recuerdo el corazón Buscará tu recuerdo el corazón Y no basta decirte adiós Para comprender tu olvido ¿Qué será de mis sueños sin tu voz? Buscará tu recuerdo el corazón Buscará tu recuerdo el corazón Y no basta una lágrima Para decirte adiós Y no basta una lágrima Para decirte adiós Para decirte adiós ¡Gracias!